Buenas tardes Lucho, contame que se vino a trabajar a Calabarría. Bueno, buenas tardes. Vinimos a realmente hacer uno, a trabajar con los kilos del auto. El auto veníamos con 70 kilos de lastre, bueno esta carrera vamos con 40. Y la idea era trabajar en cuanto a donde ponerlo, donde menos le duela al auto. Pero bueno, nos perjudicó el cambio del motor, o sea, pusimos el motor de prueba, vino fuera de punto y no pudimos salir. Así que recién ahora pudimos cambiar el motor y ahora vamos a salir a la pista. Así que bueno, vamos a trabajar en lo que se pueda y por lo menos llevarnos el auto probado. ¿Y qué expectativas tenés para Concordia este fin de semana? Yo creería que tendríamos que funcionar bien. La carrera pasada en Termas realmente nos venimos preocupados porque no sabíamos si eran los kilos de haber hecho tres podios. Que bueno, fuimos con tantos kilos que realmente no fuimos competitivos. O bien, algún problema que tendríamos nosotros en el auto en cuanto a la tracción. Nos faltaba mucha velocidad al final y bueno, no sabemos bien qué es lo que pasó. Pero vamos a trabajar ahora hoy acá y vamos a tratar de sacar un setup para iniciar para Concordia. Muchas gracias. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos.